Hola, buenos días, buenos días. Bendiciones para todos. Espero que estén bien. Bueno, aquí voy de camino a... ¿Cómo me mueve esto? A agarrar, este... a recoger los lunches de los estudiantes. Y, este... yo voy una semana sí, otra semana no, porque lo que pasa es que dan bastante leche. Ay, bendito, esto se cruza, se me voltea por otro lado. I'm sorry, disculpen. Este... y bueno, a veces tengo que los muchachos se lo terminen, porque dan bastantes cosas. Y, pues, este... pues tienen que terminárselas. La verdad que... No hay que despedirse a la comida. Tengo bastantes snacks. Que lo que hago es repartirlo entre las personas que no van, porque hay personas que no van. Y también recojo... a... alimentos para... para otras familias que no tienen auto. Y por... porque lo que pasa es que la escuela está... se me va y se me va. Este... está más cerca de conmigo. Entonces, este... pues prefiero mejor ir a recogerlas. Prefiero ir a recogerlas y luego después voy y se las llevo. Porque si no, voy a recogerlos a ellos, están muy lejos. Y luego tengo que regresar a la escuela. O sea, mejor lo que hago es, este... recogerlas... Recogerlos a... Los lonches y dan los lonches los martes de 11 a 12 y media. Y, este... Y solamente los martes para toda la semana. Eso está bien, porque depende de lo... Depende de la... de la cantidad de niños que hay en la casa. Pues eso es lo que... lo que dan. Y... pues a mí me ha tocado que... A veces la leche, este... Pues prefiero mejor... Me prefiero mejor, este... Tener a... O sea, saltarme una semana. Pero aún así, hay muchas familias que tienen, este... Sus niños y toman bastante leche. Entonces, a veces sí voy. Depende si ellos me dejan saber. Este... Yo voy. Y lo recojo por ellos, se los llevo y pues ya no hay problema. Porque... Bueno, necesitan la leche, ¿verdad? Yo, a veces que... Tengo dos galones. Son medios galones, ¿no? Son galones completos, pero igual. A veces dan cuatro medios galones, tres medios galones. Depende. Y los uso para... Pues para... Algunas recetas, para la comida en la casa. Pero, este... A veces los chiquillos se aburren de estar tomando tanta leche, ¿verdad? Pero... De todas maneras, es una gran ayuda. Es una gran ayuda que dan. Y... Pues hay que aprovecharla en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos en escasez de muchas cosas. Han subido bastante los alimentos en algunos lugares. Aquí donde yo vivo, pues... Este... No está tan mal, pero tampoco... O sea, hay mucha gente... Muchas personas que, pues, no tienen las ayudas. Gracias a Dios, hay lugares donde están dando comida los fines de semana. Y, pues, dan bastantes cosas. Este... Y, pues, yo aprovecho para ir, ¿verdad? O doy raíces a alguien. Para que vayan y agarren su comidita. Y, pues, sí. Y ahorita, pues, ahorita voy para la escuela. Y tenía que haber dado la vuelta ahí, en esa calle. Pero ya no creo que pueda alcanzar. Porque aunque no vayan carros, de todas maneras, este... A ver, ojalá y no venga ningún carro. Ni por andar, este... Me iba a ir derecho, pero... Voy a ir a otra escuela que está más cerca. O sea, está mejor para mí ir acá. Pero no, ya viene un carro. O sea, mejor me voy a ir por donde... Por donde me voy. O sea... Por donde me iba a ir, perdón. O sea, mejor no. Y sí, como les decía, hay lugares... No sé si... Bueno, los que estamos aquí en Estados Unidos, pues, hay... Gracias a Dios, están dando las despensas, las noches para los muchachos que no están en la escuela. También hay otros programas. Bueno, aquí en Nebraska están dando un programa para las personas que no llevaron... No agarraron el cheque que llegó de... ¿Cómo se llama? El cheque del gobierno ese que llegó. El estímulo. Para las personas, aunque no tengan papeles, pues, aquí se juntaron varias personas. Varias personas que, gracias a Dios, son personas que tienen dinero. Y, pues, están haciendo ese fondo para las personas que... Para las personas que no agarraron el estímulo. Y, pues, hay... Hay algunas ayudas, gracias a Dios, ¿verdad? Otras personas que no saben, no saben, pero se les está informando. Este... De este... De este cheque que le están dando. A una amiga le dieron... Ella no tiene... Bueno, ya saben qué. Este... Y le dieron mil dólares. Entonces, está bien. Está bien, gracias a Dios. Es una grande bendición porque... Está cerrada la calle aquí. Y me tengo que ir por acá. Está cerrada la calle. Este... Y es una grande bendición porque... Pues, hay muchas personas que se quedaron sin trabajo. Muchas personas que no están trabajando. Muchas personas que se enfermaron. Y, pues, no pudieron ir a trabajar. Y otras personas, bueno, que están, este... Trabajando, ya saben cómo. Entonces, pues, sí se necesita bastante ayuda. Tienen niños, ¿verdad? Y, pues, a esas personas les hemos tratado lo más que se pueda, ¿verdad? En darles algo. Y, pues, yo casi estoy aquí por llegar a la escuela. No sé si voy a ir de este lado o voy a ir del otro lado. Pero... Pero voy a este... Voy a ver si no hay tanta línea. Tanta línea, pero creo que voy a ir por el otro lado para poder grabar un poquito. Y para que miren cómo es que hacen aquí el programa de la nutrición escolar para los estudiantes. También hay un programa, un programa donde les van a dar como a los estudiantes, a los padres, pues, pero les van a dar un... como una tarjeta, una tarjeta con cierta cantidad de dinero para que los estudiantes tengan sus alimentos, ¿verdad? Porque, pues, sí hay mucha necesidad, aunque estamos aquí en los Estados Unidos, pero hay muchas personas que, pues, no están bien en este país. Y, pues, tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Tenemos que ayudarlos porque hay que darnos la mano uno al otro. Y, pues, uno nunca sabe, uno nunca sabe, ¿verdad? No hay un dicho que dice hoy por ti, mañana por mí. Y no precisamente tiene que ser de esa forma, pero de... Siempre se devuelven las bendiciones, ¿verdad? Y, bueno, yo voy a entrar aquí y voy a voltear la cámara. Y, bueno, aquí voy entrando. Aquí está la... La lugar de dispensa. Y acá está la muchacha diciéndome que por aquí me vaya. Hola. ¿Cuántos? 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 Sí, por favor. B, como niño, cuatro. B, como niño, cuatro. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ok, gracias. Y, bueno, ahí tienen las cosas para... Bueno, como ven, pues, sí, es un programa muy, muy beneficioso para las familias que necesitan. Ahorita les muestro qué fue lo que nos dieron. Bueno, ya, estas bolsas que ponen en la mesa es para cada familia. Sí, eso es lo que ayuda bastante. Yo esta... Esta despensa, la verdad que yo tengo, yo tengo de la semana antepasada, todavía tengo y la leche todavía está buena. Tengo bastantes snacks en la casa. Y lo que hago es ponerlos en bolsa y llevarlos a las familias. A los niños les gustan mucho los snacks y, pues, son cosas que ellos comen, ¿verdad? La parte de que uno cocina en la casa. Los míos ya están grandes, pero igual, este, trato de, trato de cocinar, este, en la casa y, pues, aprovechar la leche. Pero cuando tengo en la casa, pues, prefiero mejor, este, que la aproveche de otra persona y yo venir por ella. Y, pues, no hay problema. Este, es algo que se necesita. Acá hay otra escuela. Esta escuela que está acá, ahorita se las muestro. Ahí hay otro. Este lugar es la high school. Y, bueno, a veces, cuando me vengo por el otro lado, en la escuela de ahí también dan alimentos. Cuando vengo por el otro lado, de este lado, pues, llego aquí. Ese era el que yo quería venir, pero, bueno, ya me vine para la high school. Está bien, está bien todo este. Al menos, ya, ya traigo todo conmigo. Y, pues, sí, así está el programa de alimentación aquí en Nebraska. Ahorita voy a, lo que voy a hacer, voy a poner todo. Les voy a mostrar qué antas bolsas me dieron. Y, este, y luego de ahí voy a hacer unas llamadas para repartir, para repartir esto que agarré. La verdad que, quiero, quiero, antes que no se arruine la leche ni nada de eso. Aunque ya tengo una señora que, ella nomás, ella nomás quiere los dos galones pequeños porque dice que es un niño. Ella agarra leche de WIC, de un programa. Entonces, dice que no le alcanza. Entonces, pues, ella nomás quiere dos galones de leche. Y, pues, pues, eso es lo que yo les voy a dar. Y los otros, voy a preguntar a ver quién necesita porque yo, como te digo, ya tengo, ya tengo, tengo dos galones. Y, para qué estar amontonando, ¿verdad? Entonces, yo sé que alguien los va a, los va a necesitar. Y, este, hay otra persona también que no alcanza a venir a agarrar su lonche porque trabaja. Ahorita algunas compañías, pues, ya regresaron a trabajar. Y, y trabaja. Entonces, a veces me piden que si yo le recojo sus cositas para sus niños. Sí, sí, pues, está bien. Yo, yo no tengo ningún problema. La verdad que a mí me gusta, a mí me gusta hacer esto. Y, pues, tengo el tiempo, gracias a Dios. Este, y, pues, se lo voy a, a lo mejor a ella le voy a dar, le voy a dar a regalar los otros dos galones de leche. Pero, en realidad, ella lo que necesita es cuatro galones. Pues, más o menos cuatro o cinco porque tiene como cuatro niños. Este, pero los snacks, yo creo que se los voy a dar, se los voy a dar a ella. Porque la otra señora, el bebé, los bebés de ella están bien chiquitos. Si ellos no comen así como cosas así duras o semillas y todo eso, mejor, mejor, este, se lo doy a la otra señora que lo necesita. También lo necesita y yo sé que la, la otra le he llevado solamente la leche. Eso, está bien. Yo creo que estará bien con que, con que se los regale a ella porque ella le, ella se los lleva a sus niños a la guardería. Bueno, una señora que se los cuida, la verdad, y entonces le tiene que llevar noche. Le tiene que llevar noche, entonces, pues, mejor que le lleve sus snacks y ya se ahorra su dinerito. Y ahí estamos, este, ayudándolos los unos a los otros. Y, pues, sí, ya voy de regreso a la casa y ahorita les muestro lo que me dieron. Y, bueno, miren, esto fue lo que me dieron. Aquí están, este, aquí hay la leche, los galones, medios galones de leche con, leche con chocolate. Y, entonces, acá de este lado, pues, están las bolsas. Aquí vienen muchos snacks. Vienen, este, fruta. Vienen algunos, muchas cositas. Pero, en realidad, no quiero abrirlas porque, la verdad que, pues, las voy a repartir y también dejar ir, este, a veces, esos, esos nudos que hacen ahí, pues, hacen que uno a veces tenga que romper las bolsas o mejor no, este, pero aquí vienen bastantes cositas que voy a repartir en un momento, en un ratito. Entonces, voy a hacer la llamada, voy a esperar a que la señora se haga de su trabajo y voy a ir a repartidárselo después. Pero, sí, esto es lo que dan, esto es lo que dan. Aquí están los galones de leche, son, este, me dieron, tres galones de leche, no, cuatro galones de leche. Son dos para una y dos para la otra. Y, bueno, así es que, pues, para la otra, sí, cuando agarre para mí, pues, le voy a enseñar qué es lo que viene allí, pero ahorita no, porque, porque, bueno, la voy a repartir, entonces, para qué hago la bolsa. Solamente, ahí se nota, ¿verdad? Los galones de leche y la leche con chocolate. Como quisiera uno a veces tener para, como para mandar a otros lugares donde hay tanta necesidad. La verdad, a mí me quebra el corazón cada vez que miro videos y, este, y uno está tan lejos y, y a veces monetariamente uno no puede ayudar porque, pues, uno también está, pues, limitado en muchas cosas. Pero, a veces mira uno el alimento que regalan por acá y, como quisiera uno poder mandar, ¿verdad? Poder mandar, más que sea, no la leche porque yo sé que se arruina, pero cosas así, no sé si alguien sabe o alguien, no sé, la verdad. Yo he estado tratando y pensando cómo hacerle, porque sí miro mucha necesidad y, y pues, a mí me gusta hacer aquí también las cosas. Pero, mientras lo pueda hacer, aquí, pues, lo voy a hacer y, pues, esto es lo que tenemos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ah, y bueno, ya, ya, ya regresé a casa. Estoy súper cansada, la verdad que fue un día, ha sido un día, bueno, es de la mañana, ¿verdad? Ahorita ya todavía es de mañana, pero tenía que ir a recoger esos alimentos, este, y la verdad que es bien gratificante, muy, muy bonito para mí, bueno, para mi corazón. Me siento bien ser útil a, a los que necesitan por el momento. Este, esta semana no, no fui a recoger para mí, este, fui a recoger para alguien más. Ah, es que, bueno, yo todavía tengo alimentos en casa y, bueno, voy a esperar nomás que me llamen. Este, la persona que está trabajando todavía no sale y la otra, pues, la llamé, pero no me contestó, probablemente anda en la clínica o algún lado, pero voy a esperar. Espero que te haya gustado este video, bendiciones para todo, donde quiera que te encuentres. Nos vemos hasta la próxima. Chao.